Bueno, estamos desde el municipio de Ereguayquín, en el departamento de Usulután. Estamos aquí en las fiestas patronales y les vamos a mostrar aquí un poco de lo que es el pueblo. Tenemos ahí la iglesia. Ahora se celebran las fiestas en honor a el señor de Esquipula. El 15 de enero. Y este es su santo patrono, que es San Benito de Palermo. Estas se celebran en mayo, en el mes de mayo. Y sí, hay un poquito de afluencia de personas. Y por ahí tenemos la iglesia. Vamos, caminamos. Caminamos, tomando. Caminamos, tomando. Vamos, vamos a caminar un poco por acá. Ahí será que van a poner latiscos ahí. Vamos, vamos a poner latiscos. Vamos, vamos a poner latiscos. Por aquí. Por ahí tenemos la iglesia. Vamos, vamos. y les estamos mostrando lo que es el parque municipal y por allá tenemos los campanos los campanos y por ahí tenemos las ventas que no pueden faltar los antojitos típicos las carrocitas las carrojas que están por ahí vamos a tomar las patas una empanada por aquí tenemos las artesanías que no pueden faltar en las fiestas y tenemos aquí compremos atol hola buenas compremos atol que es donde atol ahora denme dos y aquí tenemos el atolito si bueno y esto es usulutan tv desde la ciudad de erehuayquín espero que les guste el video que me les den un like ahí mientras además estoy así bien fois la la t l 8 8 8 tú 9